Buenas tardes, Vivi y Mauri, y así es, nos encontramos listos con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. En este lunes, el primero del 2021, y por supuesto, estamos listos para hablar acerca de las condiciones metrológicas que nos espera para esta semana. En la actualidad, bueno, tendremos 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey, el viento marcando los 14 kilómetros por hora, la humedad muy baja en el 15%, es muy importante que se mantenga muy bien hidratado porque tenemos un ambiente seco y la presión atmosférica, 1020 milibares. Para este día, de momento, no hay pronóstico de lluvia, lo descartamos, pero lo invito a ver las diferentes temperaturas, cómo se comportan aquí en el área metropolitana de Monterrey. Bueno, 22 en la actualidad para San Pedro, Santa Catarina, continuamos con 22 para García también, de esta misma manera, 23 para Guadalupe, Santiago, San Nicolás, y unas temperaturas que conforme va pasando el día, bueno, van en aumento, 23 para Escobedo, Apodaca, 24 para Juárez, 25 para Caderecte, 26 en la actualidad para Monterrey. Bueno, para el día de mañana, ¿qué nos espera? Tendremos cielos completamente despejados. Una temperatura como mínima de 13 grados centígrados, máxima 24, muy agradable para esta semana. De momento, no hay pronóstico de lluvia y lo vemos a detalle que para el día de mañana, bueno, a las 12 del mediodía, el termómetro marcará los 22 grados centígrados. La máxima será a las 3 de la tarde de 24 grados centígrados. Por la noche, el termómetro retrocede a 17, una noche fresca. Y también para la semana, los cambios importantes de los que hablábamos, es que para el día miércoles se estima la llegada de un nuevo frente frío, lo que provoca una temperatura como mínima 13, máxima 26, escasa nubosidad. A partir del día miércoles va uno en aumento de la nubosidad para el día jueves y temperaturas de tan solo un dígito como mínimas. Día viernes de 10, viernes y sábado de 9 grados centígrados, ya que para el día jueves se estiman los 10 como mínima, máxima de 20. Día viernes continúan los cielos completamente despejados, máxima de 19, sábado mínima de 9, máxima 20, algo de escasa nubosidad. Y lo vemos aquí a detalle. Bueno, el frente frío número 24 se encuentra muy cerca de la península de Yucatán, de manera estacionario, lo que provoca, bueno, algo de precipitaciones para Quintana Roo, para Yucatán, también hasta abarcando gran parte desde Chiapas. Y también el nuevo frente frío que ingresará por la parte del norte y noreste, aquí de, pues de México, en la que afectará gran parte desde Chihuahua, Sinaloa y esas temperaturas para Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Un descenso rápido en el que provocarán los próximos días, como le comento, de momento no hay pronóstico de lluvia, un ambiente seco en el que para este día tendremos un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos. La apuesta será a las 6 con 4. Y por último, les recuerdo la siguiente fase lunar, que será un hermoso cuarto menguante el próximo miércoles 6 de enero, ya en este 2021. Hasta aquí tenemos el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Gracias por sintonizarnos. Gracias.